Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es jueves 27 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que establece una comisión para investigar a Israel por presuntas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en los territorios palestinos. México, junto con 23 países más, votó a favor de la investigación. Desde Israel, Benjamín Netanyahu condenó la resolución como vergonzosa y acusó al organismo de encubrir a Hamas y sus ataques con cohetes contra el Estado judío en la reciente confrontación. Esta farsa, dijo el mandatario, es una burla del derecho internacional y alienta a los terroristas a nivel mundial. El hospital Regina Marguerita de Turín informó que Eitan Virán, el niño israelí de 5 años, que sobrevivió al colapso de un teleférico en el norte de Italia, ya se encuentra despierto y se ha comunicado con sus familiares, además de que es posible que pronto salga de terapia intensiva. El fiscal general de Israel, Abihai Mandelblit, anunció su intención de acusar formalmente ante un tribunal por obstrucción a la justicia y abuso de confianza a Jacob Litzman, actual ministro de Vivienda de Israel y exjefe del partido ultraortodoxo Yaadud Atorá. Según el fiscal, Litzman presuntamente trató de impedir fraudulentamente la extradición de Israel a Australia de Malka Leifer, quien enfrenta acusaciones penales en dicho país por abuso sexual infantil. Asimismo, Litzman es sospechoso de impedir el cierre de un restaurante cuyos dueños son cercanos a él, pese a que este violó normas sanitarias. El fiscal decidió desechar un cargo de soborno que la policía recomendó contra Litzman. Se espera que una audiencia preliminar donde Litzman tendrá la oportunidad de presentar su defensa con el fin de evitar el ejercicio de la acción penal se lleve a cabo dentro de los próximos meses. A seis días de que termine su oportunidad para intentar conformar un gobierno en Israel, Jair Lapid, jefe del partido Yeshatid, sostuvo un encuentro con Naftali Bennett de Yamina, de acuerdo con reportes. La reunión ocurre a casi dos semanas de que Bennett había dado por descontados los esfuerzos para un gobierno de unidad con Lapid. Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel, anunció su intención de extender por un año más el cargo del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, al general Aviv Kohavi. La decisión tendrá que ser aprobada por el gobierno. El canciller de Israel, Gaby Ashkenazi, convocó al embajador de Francia, Eric Danone, para reprenderlo por motivo de las recientes declaraciones del canciller francés, Shanif Ledrian, en las que le advirtió un posible riesgo de apartheid en el Estado judío. El Ministerio de Salud de Israel anunció que las pruebas de coronavirus para los viajeros que transiten por el aeropuerto Ben Gurion dejarán de ser gratuitas a partir del 1 de junio, con un precio que oscila entre los 20 y 30 dólares, dependiendo de si la prueba se realiza con o sin reservación. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.